El jugador de fútbol necesita al espectador, esta semana estuvimos hablando, conocimos la noticia de parte de la AFA pidiendo que cada gobernación Señores, da la orden el árbitro, ya se juega, ya estamos jugando En la Copa Argentina, River, el Depro Casco va por afuera, buscaba a Díaz, Álvarez se enganchó, Álvarez la metió para Suárez Gol de River, a los 15 minutos lo hizo Suárez La perdieron ahora señores, la ha perdido Laureiro, viene Borré, se frena Borré La sacó, la sacó Correa, sí Suárez, atención al Chineri, mal Chineri, afuera Chauwe que busca Chauwe y el centro, cabezazo Gol, no Lo anuló, es la que vía, la que vía al 2 Lombarde Ojo, si no se equivocó en línea Chineri otra vez, Borré por adentro, centro pasado, le queda Casco Va y viene, pasa la pelotita Casco otra vez Gol de River, lo hizo Julián Álvarez señores Va Beltrán, sigue Beltrán, Borré por adentro, Álvarez que no siga, pégale como viene Al Chineri, golazo Gol 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 Y va saliendo River señores Y no te está, está habilitado, a ver señores Gol 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 El de River A ver, la pelota en el primer palo No se puede creer ¿Penal? Tiene que ver con el futuro Y era Alves, finalmente El que otra vez a través de una pelota detenida Hay un choque, no hay penal El cheque que quería Depro, pero ¿sabes cómo se queda acá, no? Sí, se queda, no lo va a donar River Y no, 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 no está en un momento Está en un momento de gasto, sobre todo está haciendo el estadio ¿No?